Get it off Y la presencia que ya la tenemos Eso es lo que necesitamos La gente se va a dar cuenta Que tenemos mucho para entregar Mucho corazón Mucho mensaje Muy buena música Y bueno, el show es especial para la gente aquí Sí, bueno Y pues sobre todo Que la gente se lo goce con mucha cultura Sabemos que es todo un espacio De respeto De integración De buena onda Entonces aquí Nada de problemas Cero estrés Solo buena música Buena energía Eso es lo que tiene que ser Ya saben el mensaje De Voodoo Soulja Pendientes de ellos Muy buena energía Bueno Al estilo de Voodoo Soulja Quiero que Dejen un saludo A los visitantes de Orbita Rock Y que sigan la movida de Voodoo Soulja Que estén pendientes de ustedes Hey Porque el camino está atrasado Me dirijo a Sayon Voy con todo hacia la cima Puede como un león Como entiendo este sistema Y su evolución Que no es nada más Que mentira y destrucción En la Biblia está escrito Fuego para Babilón Para todo este sistema Caerá la destrucción La gente de Orbita Rock Mucho respeto Mucha música Voodoo Soulja es lo que hay Eso es Bueno mi gente Muchísimas gracias Y los que no están acá Se la perdieron Y los que están acá La gozaron completamente Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video